¡Eh! Esto es pa' las gordas, esto es pa' las flacas, esto es pa' todo el mundo que tiene esa balaca. Esto es pa' las gordas, esto es pa' las flacas, esto es pa' todo el mundo que tiene esa mamalaca. Que le gusta, que le gusta la vaina, que le gusta, que le gusta la vaina, que le encanta, que le encanta la vaina, que le meta bien duro, que la tire en la cama. Fuma Mari, fuma Mari, fuma Marihuana. Fuma Mari, fuma Mari, fuma Marihuana. Fuma Mari, fuma Mari, fuma Marihuana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!